Y quiero pasar más allá de las grasas, evitar el azúcar, el azúcar refinado, y evitar el exceso de fructosa. Eso significa no pasarse de dos porciones de fruta al día. 25 gramos más o menos de fructosa al día ya se nos pasa en exceso y el cuerpo empieza a reactivar este mecanismo de la insulina, de la resistencia y del Alzheimer. Evitar eso. ¿Qué más? Evitar el gluten. Hemos hablado poco del gluten. El gluten presente en el trigo, en la cebada, en el centeno, ¿no es cierto? Y lamentablemente en la avena. El gluten es una proteína que no requerimos, no es indispensable. Entonces vivir sin gluten es totalmente posible y no va a dejar ningún déficit. ¿Por qué tenemos gluten metido en todos lados? Porque los españoles arrasaron con nuestros pseudo cereales como el amaranto, la quinoa, y metieron trigo. ¿Me entienden? Evitar el gluten. El gluten lo que hace en el cuerpo es, dado lo transgénico que es actualmente, por eso el gluten original no era tan malo. Sí, porque, no sé, desde el, no, poco después de las cabenas, pero en la, porque él comienza a molerse el trigo y es una alimentación desde hace siglos y siglos. Y le echamos trigo a la gallina, le damos trigo a todos lados. Claro, pero el original trigo, todo bien. El actual, muy transgénico, no produce daño. Hace que el intestino se permeabilice. Pasa de todo a través del intestino cuando el intestino es inteligente. Y el gluten llega y afecta la barrera hematoencefálica. Lo que mostrábamos en el monito, la neurona con la sangre, también la afecta. Entonces, ¿va a promover el Alzheimer? Claro que va a promover. No es posible encontrar cosas sin gluten. La avena también tiene gluten. Lamentablemente sí. Pero la orgánica parece que no, ¿no? Es que está media contaminada. Yo la como avena casi todos los días. Sí, pero hay que buscar avena orgánica integral. Ah, perfecto. ¿Qué más? La caseína de la leche de vaca industrializada también nos hace tanto daño como el gluten, a evitarla. ¿Qué otra cosa? Mejorar nuestra flora intestinal. Ahí tenemos otro cerebro. Si usted usa fermentados a diario, como el chucrut, como lo que usted quiera haber fermentado, fermentado, como buenos probióticos, pero aquí va bien. Acá. Buenos probióticos no son ese lácteo que se toma así en shot. No. Porque acá está el probiótico. ¿Por qué el probiótico es tan importante? ¿Y cuánto habría que consumir de todo esto? Porque probióticos son las bacterias que viven normalmente en el intestino. Tenemos alrededor de 700 cepas en el intestino, pero se nos van muriendo por los cambios en el pH, por nuestra mala alimentación baja en fibra, que es el prebiótico. El alimento de los probióticos es la fibra. Los antibióticos también matan. Matan, arrasan con todo eso. Y hoy antibiótico por todo. Te fijas. Hay personas que en el año toman tres o cuatro veces antibióticos. Es decir, el antibiótico es lo que entender. Ya, mata a la bacteria, que a veces uno tiene una gripe. Pero mata todo lo bueno. Pero mata todo de paso. A ver, yo, no es por defender a los colegas, pero desde la visión convencional es lo que nos enseñaron. No más, pues un refrío que parte por un virus, se complica y hay bronquitis, nos enseñan a meterle acitromicina y ese tipo de antibióticos. Bueno, ¿por qué? Porque no conocemos otra línea. Pero la visión antroposófica de la medicina, la visión homeopática, la visión más integrativa, considerando medicinas complementarias, va a permitir evitar el exceso de antibióticos, que se sabe, ¿no es cierto?, a la larga produce resistencia. Bueno, estamos hablando de resistencia. No abusar de los antibióticos y mejorar nuestros probióticos. O no es cierto, ¿por qué?